Por su extensión territorial y en esta época seca con el inicio del verano, las quemas de maleza y basura en el municipio de Ciudad Sandino son de manera frecuente, precisamente con el objetivo de proteger el medio ambiente, la flora, fauna y la salud de las familias en este municipio. Los bomberos unificados, junto a la Brigada contra Incendio de la Alcaldía Municipal, en el empalme del barrio Nueva Vida, realizaron un ejercicio demostrativo sobre el control y extinción de incendio en basura. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué tratamos con esto? De que parar decriminadamente las combustiones en basureros que afecta al medio ambiente, afecta a la salud, afecta directamente a las comunidades, ¿verdad? Y entonces, el cuerpo bombero unificado a diario está trabajando, a diario están haciendo sus prácticas ellos para que enfrentar este tipo de emergencia. El año pasado se registraron un total de 104 incendios en basureros y en lo que va de este año ya se reportan siete incendios, originados principalmente por personas que se dedican a quemar llantas o cables para extraer el cobre u otro tipo de metal. La Brigada siempre está en disposición de contribuir, ¿verdad? Con los bomberos y su misión principal es salvaguardar la vida, ¿verdad? Y proteger el medio ambiente, como en este caso. Ya hemos participado junto con los bomberos en varios incendios que se han dado, incendios forestales, incendios en los bosques, como se ha dado en Jiluá. Entonces, los compañeros han estado ahí presentes con los bomberos. En la comuna de Ciudad Sandino, hay 30 brigadistas que se capacitan constantemente junto a los bomberos unificados, precisamente para brindar una atención oportuna al llamado de la población ante este tipo de emergencias. Con cámara de Francisco Espinosa, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.